Me tocó esperar bastante tiempo, mi oportunidad, pero bueno, yo sabía que en el momento en que se presentara iba a aprovecharla y afortunadamente así es. Lo importante era estar preparado, estar listo para cuando llegara el momento poder responder en la portería de Pumplice. Ya tenía ganas de tener una noche como esa y sobre todo por el escenario que se presentaba, un estadio la verdad bonito, donde la gente se mete bastante con su equipo y apoya y todo, entonces creo que para mí fue una noche redonda. También tuvimos el apoyo de nuestra afición, que fue mayoría también y dije bueno, lo importante también era darle una alegría a la afición Pumplice. Difícilmente se me va a olvidar este partido porque como bien lo dices, tener una triple atajada es muy difícil en la portería. Realmente se tiene una doble atajada muchas veces, pero tres intervenciones en una misma jugada es complicado. Es una de las paradas o de las jugadas que siempre deseamos los arqueros y bueno, afortunadamente salió, no entró el gol y lo más importante fue que ganamos el partido. Me siento muy bien, he trabajado mucho y bueno, mi intención es darle seguridad a la portería de Pumplice durante mucho tiempo.